¿Cómo han estado mis estimados compañeros de milicia en Cristo? La tribulación, el reino y la paciencia en Jesucristo basado en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 Antes no olvides suscribirte y activar la campanita para que se te notifique de las próximas lecciones que iremos subiendo a este canal sobre esta serie Apocalipsis. Permítame contarles algo En cierta ocasión en una escuela dominical donde mi persona estaba dando clase hablando del término tribulación les dije que la forma de sufrimientos en el presente no es despiadada como en el pasado despiadada como en el pasado por ejemplo los sufridos por los cristianos en el coliseo romano cristianos crucificados, cristianos quemados la condena de cristianos para que fueran comida por bestias la decapitación, el exilio, el destierro y el envío a las minas donde muchos morían por causa del cansancio y para sostener lo contrario a esto mi alegación era que en el presente no se sufre así era que en materia de derechos humanos en ciertos artículos se precautelan la libertad religiosa la libertad de culto y la libertad de expresión la resistencia al cristianismo es evidentemente distinta a la de los tres primeros siglos de la historia de la iglesia ejemplo yo sufrí de resistencia en el evangelio cuando quise titularme en la universidad queriendo glorificar al señor planteé el siguiente título para mi trabajo dirigido el título era el ensayo periodístico como medio de información y reflexión entre paréntesis sobre la cosmovisión creacionista para los estudiantes de la escuela bíblica Emmaus en la ciudad de La Paz por la parte que dice cosmovisión creacionista algunos de los miembros de los tribunales revisores se opusieron a este trabajo dirigido a los que pasado varios meses tuve que recusarlos hasta llegar al consejo de carrera con asistencia de los miembros del centro de estudiantes que están en el consejo de carrera ciertas personas también de los estudiantes van como representantes ahí un poco más si esto no iba a salir bien iba a apelar al HCU al honorable consejo universitario que es la máxima instancia el alegato en contra del título planteado era que eso era adoctrinamiento religioso de su parte ellos decían que yo quería adoctrinar religiosamente cosa que va en contra de la cláusula dentro de los estatutos de la universidad que prohíbe el adoctrinamiento religioso cuando el aspecto central era el ensayo periodístico como lo dije cosa que el subgénero periodístico puede aplicarse a cualquier materia como ser ensayos para la defensa en los derechos humanos ensayos filosóficos ensayos sobre la ecología etc y no estaban viendo esa parte de la comunicación pero como el ser humano la mayoría está en contra de Dios y más contra el Dios judeo cristiano enfatizaron sus objeciones por esa parte que decía cosmovisión creacionista eso no les ha gustado entre una de las varias defensas jurídicas a nivel internacional y nacional dentro del marco jurídico de las libertades de la prensa cité la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto de 1789 con las siguientes palabras eso se encuentra en mi trabajo dirigido y lo voy a leer este es mi trabajo dirigido el lenguaje jurídico de 1789 la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano votada el 26 de agosto de 1789 se compone de 17 artículos y fue puesta bajo los auspicios escuchen auspicios del ser supremo las garantías individuales concernientes a la libertad de expresión que aparecen en la declaración de 1789 están resguardadas en los artículos 10 y 11 artículo 10 ninguno debe ser inquietado por sus opiniones aunque sean religiosas con tal de que su manifestación no turbe el orden público establecido por ley artículo número 11 la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre todo ciudadano es su consecuencia hablar escribir imprimir libremente debiendo sí responder de los abusos de esta libertad en los casos determinados por ley aparte de mencionar otras normativas internacionales acerca de los derechos humanos utilicé el derecho comparado latinoamericano que es el derecho comparado latinoamericano bueno esto lo van a entender todas las personas más lo que quiero transmitirles es que en este derecho comparado latinoamericano se veía y se muestra en materia de libertades de la prensa para finalmente concluir en ciertas leyes nacionales que defienden la libertad de expresión en este caso leyes en mi país por ejemplo de la carta magna la constitución política del estado señale lo siguiente antes la constitución política del estado fue promulgada en febrero del 2009 la actual reconoce el derecho a la información y la comunicación el parágrafo número 1 del artículo 106 de la carta magna boliviana establece el estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información y el parágrafo 3 de ese mismo artículo afirma el estado garantiza a los trabajadores y a las trabajadoras de la prensa la libertad de expresión el derecho a la comunicación y el derecho a la información por lo cual se debe tener en cuenta primero que el derecho a la información y el derecho a la comunicación es un derecho constitucional y en segundo lugar que es un derecho que corresponde a todas las personas aunque la constitución política del estado hace énfasis en los trabajadores de radios televisión y otros medios de información yo se los presenté aquello para que vieran la importancia de difundir una información y que las personas del pueblo deben conocer todo acerca de otras creencias otras informaciones que tenemos de otros lugares en el parágrafo 2 del mismo artículo el estado garantiza la libertad de expresión de opinión y de información a todos los bolivianos y bolivianas de Bolivia asimismo la referida norma fundamental del estado plurinacional ampara los derechos civiles y políticos de los ciudadanos bolivianos y bolivianas y en específico respecto a la libertad de pensamiento espiritualidad religión etcétera en su artículo 21 eso aparece en los numerales 3 5 y 6 del artículo 21 de la constitución política del estado boliviano el artículo 4 de la constitución en mención estipula el estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones y ellos no querían que la cosmovisión creacionista fuera difundida y fuera reflexionada entre los estudiantes de la escuela bíblica maus el estado es independiente de la religión finalmente nos dice el artículo 4 de la actual constitución boliviana teniendo presente estos conocimientos en aquella clase de escuela dominical que les contaba cuando había comenzado les había dicho que la oposición al cristianismo hoy por hoy no es despiadada como en los tres primeros siglos de la historia de la iglesia hasta que en el momento que estaba predicando o dando la clase me percaté de uno de los oyentes la expresión de su rostro que podía decirme algo e inmediatamente me acordé de otra realidad que viven los cristianos en el presente en otras partes del mundo en el medio en el medio oriente en 50 países los cristianos sufren persecución extrema muchos son quemados quemadas sus casas desposeídos de sus bienes excluidos de sus comunidades o desconocimiento de sus familiares etcétera según la lista mundial de la persecución cuya sigla son LMP más de 360 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe cinco de los países que sufren persecución extrema son Afganistán Corea del Norte Somalia Libia y Yemen Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 describe la condición en la cual estaba el apóstol Juan bajo el gobierno del emperador romano Domiciano habiendo sido desterrado Juan llevado preso entonces a la isla carcelaria y rocosa de Padmos para que trabajase en las canteras de manera obligatoria San Juan se presentó en el versículo señalado en el versículo 9 sin su título de apóstol no dijo apóstol Juan apóstol de Jesucristo no sino directamente dijo Juan solidarizándose así con sus hermanos copartícipes en la tribulación habida en el primer siglo entre los años 95 y 96 después de Cristo se dio esta persecución que está hablando en el versículo 9 de apocalipsis capítulo 1 la isla carcelaria medía 15 kilómetros de largo y 8 kilómetros de ancho tenía una forma de media luna el destierro para Juan era trabajos forzados en las canteras muchos morían a causa del cansancio Sir William Ramsey afirmó que el castigo de Juan habría ido precedido de lo siguiente de azotes marcados por constantes cadenas poca ropa comida insuficiente dormir en el suelo en una prisión oscura y trabajar bajo el látigo de supervisores militares la situación de aquellos cristianos perseguidos en medio de esos acontecimientos pensaban que precedía el tiempo final para encontrarse con Cristo y esperar el establecimiento de su reino o basilea aquí en la tierra Juan solo no solo era copartícipe en la tribulación de aquellos días sino también era copartícipe en el reino y en el futuro reino milenial por eso expresa el texto en el versículo 9 en la segunda parte copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo copartícipe en la paciencia de Jesucristo significa en la paciencia aguante y constancia es decir que se estaba en comunión con Jesús con la ayuda de Jesús y por causa de Jesús cuya resistencia en la tribulación y en las distintas tribulaciones que pasemos nosotros nos encontramos en Cristo y si Cristo resistió hasta el fin por tanto Él puede capacitarnos a los que andamos con Él alcanzar la misma resistencia y la misma meta con Él Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 se lee yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen las próximas notificaciones de los siguientes vídeos que iremos subiendo sobre esta serie Apocalipsis Apocalipsis